Y desde la gobernación del Valle se anunciaron nuevas medidas para el departamento este 31 de octubre. Los menores de edad deberán estar en casa antes de la medianoche. Se anuncian medidas departamentales para este 31 de octubre, Día de los Niños, dirigido a los menores de edad por prevención. Hemos tomado la decisión para proteger a nuestros menores, para proteger a los padres de familia, de que el 31 de octubre pueden salir los niños, los jóvenes, todos disfrutar, gozar, pedir dulces, pero hasta las 11 de la noche. A las 11 de la noche no debe haber ningún menor de edad en la calle. Por eso, a partir de las 11 de la noche y hasta las 5 de la mañana del 1 de noviembre tendremos toque de queda para los menores de edad.